Y estamos viendo el otro partido de cuarto de final del torneo reducido tucumano donde Cardenales y Huirapuca animaban un encuentro parejo. Aquí está el drop desde mitad de cancha de Ignacio Cerruti, un Cardenales contundente pero que iba a encontrar en Huirapuca, un rival siempre que complica, bien preparado pero la victoria va a ser para el equipo de Silvano Bores al 400 por 29 a 13. No marcó puntos Huirapuca en el segundo tiempo. Ahí está Salas marcando el try para Cardenales que anotó en definitiva 2 a lo largo del partido. Ezequiel Farage marcaba de penal y el partido estaba intenso hasta que llega este try penal y comienzan a resolverse las cosas a favor de Cardenales que de esta manera accede a las semifinales y va a enfrentar nada más y nada menos que a Natación y Gimnasia que aguardaba junto a Tucumán Rugby los resultados y los rivales para este fin de semana. Festeja Cardenales que está en semifinales.